saludos saludos amigas y amigos que pasan al canal bienvenidos acá es espíritu del viajero desde concepción en chile les quiero mostrar una pequeña colección que tengo de autos inspirados en marcas japonesas así que aquí tenemos datos estos son 1 24 datsun aquí hay otro datsun este 118 si nissan la camioneta mazda repu venía este toyota en la colección taxis del mundo subaru mazda hay de todos este me gusta mucho este suba ahí está no lo veo bien este 76 de londas el 76 está muy lindo igual este está muy lindo a ver si lo puedo abrir muy muy lindo esto es una pequeña colección que tengo de autos de marcas japonesas no sé si alguno de ustedes les gusta las marcas japonesas y este una belleza que tengo este es un toyota cruiser un minibus un taxibus ahí tiene unas luces de neón y ahora aquí la puerta igual al abrir la puerta se genera ahí el sonido de típico de los de los buses a ver si la puedo abrir aquí hace tiempo que en el manipulo aquí da igual miren y prenden las luces abrimos toyota un gusto haber compartido con ustedes estos son dejada son un poco más grande más grande este es el toyota 2000 gt del 67 ellos hacen como más grande los los autos se ven como más llamativos pero es tan bonito me gusta la interpretación que hacen ellos se ven más más llamativos saludos desde espíritu del viajero ahí me indican cuál es su marca favorita de los japoneses nadie ha olvidado de este este es un regalo que me hizo mi amigo marcelo el nissan ferlady este es de un walmart de estados unidos cuando anduve ya me lo trajo un regalazo ahí está son muy muy lindos toyota saludo amigos desde espíritu del viajero chau 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 chau